Soy el doctor Sabino Lima, tengo 26 años de edad y voy dos años activo ejerciendo la profesión de la medicina, trabajando en ambulancia y centro de salud. Comienzo a trabajar a las 7 de la mañana, realizo los informes, comienzo a las 8 de la mañana y salgo a las 4 o 5 de la madrugada, incluso pasando las horas de mi actividad laboral, pero todo sea para ayudar a la sociedad y a la gente que más lo necesita. Ayer atendimos aproximadamente 31 pacientes y 3 traslados de pacientes críticos quienes necesitaban llevárselos a un centro hospitalario y el día de hoy, comenzando el segundo día, llevamos por el segundo paciente. Estoy conformado por tres personales, encabezado por mi persona, el doctor Sabino Lima, por el paramédico capacitado Guillermo Franco y por el conductor Ronnie Paz. Somos tres personas que vamos a dar alma, vida y corazón. Cuando yo llego me aplauden, me dan las gracias por ayudar a lo más necesitado. Vamos a seguir adelante, los vecinos y vecinas me están tratando de buena manera, porque saben que soy un soldado más para combatir esta enfermedad. La habilidad médica me parece excelente. Es ahora donde tenemos que dar alma y corazón y pecho para ir casa por casa, detectar y tratar a los pacientes con casos sospechosos COVID para que no estén peregrinando en los centros de salud y hospitales. Estamos para tratar de detener esta pandemia. Agradecido con el gobierno autónomo municipal por dar la iniciativa. Estamos comenzando y no vamos a terminar hasta llegar hasta los últimos pacientes y tratarlos a todos.